Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de UCA Medios? Pues esta es la segunda parte con el señor Manuel Oropesa. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Viendo de accionar aquí. Todo activo y todo acá, movido. Bueno, pero no tanto como usted, que aparte estamos en un espacio creado por usted. Cuéntenos ya ahora sí Querétaro y la llegada a Querétaro, porque mucho Tingo a Tango en el otro capítulo y ahora vamos puro Querétaro. Bueno. Este. Llegué en 89. Y vine directamente al Museo Regional de Querétaro, que ya platiqué eso, ¿no? De que estaba un tanto derrengado el museo y este, pues había la intención de que esto se volviera a poner en su papel de... Sobre todo acomodándolo de saber qué tiene, cómo lo tiene, qué condiciones y toda esa colección. Hablamos de las colecciones, ¿no? Claro. Y la colección histórica y aparte de la colección de arte, que se conservó bastante, piezas muy señeras. Los guiones para la parte histórica los hizo la doctora Guadalupe Zárate. Bueno, su proveniencia era de estudios históricos de Lina, que estaba abajo del castillo hecho a Fultepec. Y su director había sido Enrique Flores Cano. Entonces, los guiones de historia los hizo Guadalupe Zárate. Desde Conquista, Colonia, siglo XIX. Y, bueno, los hitos, ¿no? Tanto de la conspiración de Querétaro, la cuestión del segundo imperio, que le llaman, el de Maximiliano, pues, y la revolución, por supuesto. O sea, los momentos en que Querétaro estaba, era el foco. Sí, los clave, cuando llegó, o sea, llevó la de ocho mundialmente hablando. Sí. Efectivamente. Sí. Había un museo. Un museo que estaba aquí donde está el archivo histórico, el Madero 70. un museo histórico y que tenía dos momentos. Uno, del momento de independencia y el otro momento del sitio. Y ahí estaba el, bueno, el, 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 el féretro, el primer féretro donde depositaron a Maximiliano y ahí, en Madero 70, pues, estaba el salón, el despacho Juárez. Se llamaba. Uno que está en la planta superior, en la pura esquina de Madero, con Ocampo, arriba, es el despacho Juárez, y el, ahí estuvo Juárez. Que ahorita es la oficina del director del secretario de Trabajo. Yo creo que sí. Sí, está justo arriba, como bien dice yo, ese es término de la pura esquina, es allá como del norte. Dicen, en la pura esquina, está en la pura esquina, y está grande, y está grande porque aparte, ese da un balcón hacia Ocampo, directamente hacia Zaragoza, y el otro balcón hacia la iglesia. Claro, y es que yo siempre he dicho que es la esquina más ilustre de Querétaro. Hice un presupuesto que iba a pagar el gobierno del Estado. La reparación del edificio, hubo que reforzar algunas techumbres, hubo que hacer la pintura, porque estaba abandonado el museo prácticamente, que funcionaba una sala. Eso era todo lo que funcionaba en el museo. La sala esta que le dicen, la sala magna. Ok. Bueno, el caso es de que en plenoviembre, se propuso, empezando en noviembre, ya ejercer ese presupuesto y demás, la idea de hacer la sala de arqueología en la planta baja. Entonces, esa fue inmediatamente acogida por los investigadores, arqueólogos, que muchos estaban incorporándose apenas al... ¿Museo? No, al centro INAH. Al INAH, ok. Al centro INAH, pero aquí ya estaba una arqueóloga muy notable, especializada en el norte de México, o esta zona de frontera, ¿verdad?, con Mesoamérica. Este... Ana María Crespo, que era, pues, una excelente arqueóloga, una... teórica y práctica. Ok. Y que además tenía organizado alrededor suyo a antropólogos, etnólogos, historiadores y arqueólogos para estudiar toda esta parte de... de los otopames, ¿no? ¿Qué año era ese, más o menos? 1989. Pues ese que la mujer, pues, también ya tenía cargos pesados e interesantes, o sea... No, no, no. Y a cargos... Tenía un ejercicio de profesional este... rigurosísimo y... y muy... al juntar todas las... juntó a los investigadores de Hidalgo, a los de Guanajuato, a los de San Luis Potosí, a los de Querétaro, y no importaba si eran de Lina o no eran de Lina, si eran de... de la Universidad Autónoma de Querétaro o de la Universidad de San Luis o de la Universidad de Guanajuato, este... el fin era uno, el objetivo era... el fin era... trabajar en equipo por un tema. Un panorama muy amplio de... pues, de los... otomís, este... pames, otomís, pames, chichimecas, más aguas y más las chingas. O sea, todo lo que es la familia, tópame de él, sí, tenía... no me queda tan claro qué relaciones tenía con el Estado de México, pero seguramente... Sí, sí, claro. Porque... Sí, pues todo de aquel lado de Michoacán es todo de México y Greta se juntan, o sea, ya de entrada hay mucha relación, ¿no? Sí, y además... no, claro, claro. Y era, este... pues sí, multidisciplinaria y al mismo tiempo de visión, de conjunto. Y luego, pues a mí se me ocurrió que también teníamos que hacer la sala de etnografía. Ok. Entonces, este... claro, luego dijo Ana María, ahora vamos a hacer la sala de etnografía y este... Pero yo no le entro mucho, pero vamos hablando con Eval Heking y con uno de los camaradas, asistente, un ñaño de Santiago Mesquichitlán, Severiano Andrés de Jesús, que colaboraba con Eval Heking en la cuestión de... pues todos los ñaño, pues todos los ñaño, todos los ñaño, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, con ellos hice viajes a Tolimán, a... bueno, por supuesto, a Mialgo, Santiago Mesquichitlán, Santiago Mesquichitlán, de San Ildefonso, este... luego... había una portada en casa de uno de los habitantes de Santiago Mesquichitlán, una portada de uno de los oratorios, pero derruida, tirada al suelo, y es, este... es de dos piezas o de una sola pieza. El caso es que yo propuse y lo tuve que proponer al grupo este de... de traerla al museo, de adquirirla y traerla al museo. Y exponerla aquí para que... Es la que se expuesta en el museo. O sea, es gracias a que usted dijo esta se vería mejor allá. Sí. Sí, sí, claro. ¿Por qué? No, no, porque era una forma de conservarla para museo. Sí, sí, porque luego muchas veces allá no le dan ese valor, a veces la descuidan, la arrumban y... Estaba arrumbada, de hecho, estaba arrumbada, no estaba en uso. Eso es parte de la escenografía, parte de lo que pasa. Y además, este es un lugar dedicado a los niños, aquí junto. Sí, está la biblioteca, la biblioteca de los niños. Pero bueno, esa pequeña distracción también nos puede, pues ya adentrar a más, más, porque ya estamos en el teatro y aparte hay mucha historia del teatro. Usted estuvo ya en el museo, ya se hizo todo lo del museo y luego después. Bueno, pues se abre el museo. Se iba a abrir el 5 de febrero del año 1990. O sea, en un año se armaron todo el edificio y conseguir colecciones y armar otras colecciones y aparte había colecciones decomisadas, exploraciones recientes acá en el pueblito, en San Juan del Río, etc. había una colección de arqueología magnífica. ¿Estaba ya Salinas o estaba todavía en la red? No, con Salinas. Y Salinas también le metió mucho a la cultura y le metió mucho a todo ese desarrollo INA, ¿no? Creo que también le metió... Bueno, no le asultaron desde que nos contaba el suegro de la nación. Ya traían como ese empuje, ¿no? Sí, no, siempre. Sí, siempre. El INA siempre ha sido un... Por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología pues fue obra Pedro Ramírez Vázquez de mucha gente y aparte pues del presidente López Mateos, ¿no? Bueno, esa es la cosa de que siempre en Lina está... Sí, y ahí pues juntar a todos los cerebros y apoyar para que en un año ¡pum! tengamos eso activado. Entonces, este... Y por eso me trajeron porque sabían que yo armaba los proyectos... O sea, ¿qué era resolver? ¿Cómo el fin utiliza los medios? porque tenía unos compañeros que me traje gente de Guadalajara, me traje gente de México, más aquí había unos compañeros como Alfredo Carrizo o David Saavedra en la biblioteca conventual, este... Mis compañeros albañiles de Jurica, ¿no? Es que son básicos y son los que a veces se llevan mal a la fría. no, pero eran... ¿sabes, no? Sí, no, no, Pero a veces encontrar o tener ese como de director técnico, a veces saber quién es el bueno y quién sí va a jalar, quién no va a jalar, eso lo tienen ciertas personas y en este caso usted pudo lograr porque ya tenía la experiencia. Exactamente. Ya tenía la experiencia tanto de Guadalajara como de Tepic como de museos regionales de la Ciudad de México como que otra cosa había hecho. Bueno, pues este... Todo lo que está en el capítulo anterior. Sí. Y este... Y bueno, empezamos con lo... ¿Ya regresando para acá? Bueno, ya se abrió, no se abrió el 5 de febrero, sino se abrió el 1 de marzo de 1990. Ok. Porque ya ves que el 5 de febrero aquí es venida. Viene el presidente y se hace todo en el teatro. Y venir al teatro en la República. Sí, sí, sí. Y si vamos a crear el evento con... Claro. No vamos a darle el auge. O sea, va a ser como un segundo evento y pues la verdad no tiene ese valor. Le hay que darle el valor de único evento. No, no, no. Y... ¿Quién lo inauguró? Ah, bueno, pues de aquí el gobernador, Mariano Palacio Sercocer, Juan Antonio Isla, que estaba en la Secretaría de Educación, y el director de Lina, que en ese entonces era Roberto Garciamol. Ok. Roberto Garciamol. Y, este... Pues fue así muy rumbosa la inauguración. Yo esas cosas no me... Es lo que ya no me toca. No, yo no soy para figurar en los cortes de listón. No, no, allí fue el abrazarme con medio de un mundo de trabajo, de conocidos, de... Mínimo, si se puso una buena guara peta, no, 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 tampoco. no, pero, este, fue... fue, este, un trago, pues sí, claro. Pero no, era una cosa... Pues para... para los trabajadores de Lina era una cosa como de... sí, de festejo. Pero de ahí que seguir trabajando es uno más. Sí, claro. O sea, esto es el principio de mucho más que tenemos que hacer. Claro, claro. Seguimos con el mitote. Bueno, entonces, el colectivo de artistas intelectuales del mitote, bueno, fue Lupe Zárate, Ana María Crespo, Agustín Escobar, Fidel Soto, Abelardo Rodríguez, director de teatro y dramaturgo, y la china, Carlos Magna García. Y se hizo el mitote y entonces empezó a funcionar el grupo de teatro. Ambos decidimos eso, de que fuera totalmente independiente, rentamos una casa ahí en el jardín de los platitos en Filomeno Mata. Ok, sí. Y ahí estaba el teatro. Y bueno, la casa del mitote. Teníamos exposiciones temporales. Ahí hubo una exposición que Fernando Corzantes había sido seguidor de la cuestión del movimiento zapatista. Ok. Una exposición sobre el movimiento zapatista, luego otra de máscaras que conseguimos con un artista, un mascarero. O sea que no dejaba esa parte de museográfica de todas maneras de la casa. trataba aquella de... Tenía que haber sala de exposición. claro, mismo que estuviera esta dinámica. Y el dueño era un catedrático de la UNAM que estaba en México por supuesto y un día decidió regresarse a Querétaro y nos pidieron la casa. Y ya, se acabó el contrato. Acabó el mitotero. Pero si sí era el mitotero se tuvieron que mover a algún lado. ¿A dónde se fueron? No, ya no. Ya no nos, este... ¿Se deshizo el mitote? No, no, el mitote duró hasta yo creo que 2007, 2008. ¿Y entonces solamente se mudó como el lugar donde poder tener, digamos, sus instalaciones? Porque ya no teníamos este teatro. ¿Y a dónde se movieron? Pues, este... viajábamos mucho y luego aquí. ¿Aquí donde estamos postrados fue idea? Sí. Sí. ¿Cien por ciento dijo, como en todos lados dijo, aquí me gusta para teatro? Aquí sí le propuse a Gabriel y sí un espacio que se llama teatrino, bueno, ya habíamos este... movido y gestionado dar funciones de teatro allá en la cancha. En la cancha lo que ahora es el foro multiuso. Entonces, este... primero fue acá en el auditorio, antes de que se abriera el museo, a mí se me ocurrió este... ahí el auditorio hacer un... un teatrito, pero todavía no estaba abierto el museo, el museo se abrió hasta el 97, en el febrero del 97 y esto que te estoy hablando sería el 95 o el 96. ¿Y que eran aquí todavía las opciones del PRI? No, ya se había ido el PRI. Se fue el PRI. Entonces, Toño Loyola, el arquitecto que había sido director del centro INA, este... no sé si... relacionándonos ahí en el museo regional, este... pues, este... trabajamos en muchísimas cosas, ¿no? de conjunto, ¿no? Conjunto institucional y cuando él después del museo o estando en el museo se fue como... no sé cómo se llama, pero del patronato de las fiestas de Querétaro. Creo que es el director. El director, bueno, el director... ¿Director del patronato de las fiestas de Querétaro? Ándale. Y este... Y... Totalmente tenía relación con artistas, con este... Sí, que era casa de carros y todas estas cosas, ¿no? Todo, todo eso. Sí, relacionado con lo que se exponía, con lo que no, con los que actuaban, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, entonces, este... me pregunto que qué hacía con... con esto, ¿no? El museo de la ciudad. Ah, claro que sí, el museo de la ciudad. Y este... Y bueno, me tocó hacer, para la inauguración del museo, me tocó hacer... O sea, a ver, espérame, ¿usted fue el que dijo que aquí se hiciera el museo de la ciudad? ¿En este ex convento, en estas instalaciones? Sí. O sea, fue su idea, como decir, oye, pues ese lugar... Sí, pero un museo de la ciudad, de acuerdo a los museos que yo no conocía, ¿no? Como este, que es un... es un museo... Pues sí, es un museo. ¿Pero dejamos en que es un museo? Sí, pero yo estaba acostumbrado a los museos del tipo de lina, ¿no? O sea, de la ciudad nos referimos a con estructuras e instalaciones mucho más... No, un museo de la ciudad que hablara de la ciudad, fundación, este... Barrios, tipos, barrios, este... comercio, este... arte... Que aquí, entonces, oficio... no es como lo que usted estaba pensando. Era una cosa más académica. Ok, ok, ok. Entonces, el Museo de la Ciudad se inaugura 14 de febrero de 1997 con exposiciones importantísimas. Una, sobre la Virgen del Pueblito, el santuario, este... toda la cuestión de fundaciones, este... bulas, breves, papales, este... todo lo que le da cuerpo a los santuarios, ¿no? ¿Cuál es la exposición que más ha impactado pues su carraqui en el museo? ¿O la que más le haya gustado? ¿En este, en el de la ciudad? Hay muchas. Pero, ¿debería haber una especial que haya costado más? ¿O qué haya...? No, mira, me... No, porque esa de la Virgen del Pueblito era notabilísima, pues, porque había habido un antecedente, o dos antecedentes. En el Museo Regional, eh... Toño Loyola consiguió que, este... el Convento de la Cruz, sí, el Convento de Propaganda FIDE, de la Cruz de los Milagros de Queletarón, organizaron una exposición con sus materiales, con todas las cuestiones del Archivo de Celaya, sobre el Convento, y sobre la labor de Propaganda FIDE, total, una exposición notabilísima, que tuvo la característica de que se mostraron por primera vez los archivos franciscanos, la riqueza de los archivos franciscanos, y más para Querétaro, ¿no? Eso fue, si no me equivoco, en 95. Ok. En 95. Y, bueno, yo, eso me tocó montarla a mí, bueno, yo estaba feliz de, con... Además, poder documentarla, muchas de las piezas que estaban en el Museo Regional, que provenían de la Cruz. Ok. Y había un... un inventario de 1857, bueno, total, infinidad de piezas que vinieron, el de él, que prestó el... el convento de la Cruz para exhibirse en el Museo Regional, muy organizadas y con una investigación estupenda y complementada, no solo piezas pictóricas o... principalmente o vestiduras o mobiliario, ya no me acuerdo que tantas cosas hubo. Hay catálogos, porque además yo pedí que todo... ¿Se catalogara y se inventariara? Sí, bueno, se notariara. Sí, 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 porque... yo creo que todo fuera notariado, sí. Ok, pues entonces, muchos museos, mucha historia, mucho conocimiento, mucho teatro, mucho mitote, mucho alboroto, ha generado el señor Rupes aquí en Querétaro y en México ya después de una pues larga trayectoria de... entre museos, galerías y ahorita de teatro, ¿no? Pues sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué espera en esta etapa de la vida donde ya ha hecho y deshecho muchas cosas, donde ya he recibido pues sin número de conocimientos, pues ver muchísima obra, conocer artistas que se han hecho por trabajo, que se han hecho por dinero, que se han hecho por contactos, que se han hecho que han estado, que no han estado, que se... o sea, ha conocido muchísima gente. Ya no me ves tanta coba como dicen en el norte. ¿Qué sigue ahorita? ¿Aparte de recibir reconocimientos? Pues eso, como esto, que nos conocemos, este, surge esta idea y vamos después a trabajar en lo del pulque, porque hay gente que no me interesa, que tenemos que seguir. Esperen una exposicióncita que se está cuajando donde vamos a participar del pulquito, que el pulquito está resurgiendo y es una bebida aparte de sana y nuestra amiga en común, conozcan, personaje que... o sea, ya le dimos mucha coba, ya le dimos muchos, muchos minutos, pero siempre es sano y bueno platicar con gente que tiene mucho que decir y mucho le tienes que aprender. Así es que, pues siga Nunca Medios algo que quiera terminar, que le quiera decir a la gente que nos ve aquí en Nunca Medios. Pues por eso, eso que acabas de decir, que los museos son siempre gratos, siempre son aleccionadores por dar algún término, no tan técnico. O sea, ya no me acuerdo quién lo dice, ¿no? Pero debe haber sido un cerebro muy brillante y una sensibilidad muy brillante, ¿no? De que todo lo que tú haces en tu vida te cambia, te cambia para bien. Venir a un museo te puede cambiar para bien, te cambia para bien. Ir a una obra en el teatro, ¿sí? O sea, no, no, tienes que estar, ¿sí? Uno viene a los lugares o a los espectáculos y todo a tener una visión nueva, o sea, es renovarte diario, cuando yo me, pues ya, dije que me jubilaba, pensionaba, dije, ay, ¿y luego por qué? ¿y a qué vas a hacer? Y dije, mira, tengo el teatro, tengo mis nietos, bueno, y mi familia, pues, tengo la lectura creativa y luego todavía me quedo, sigo en los museos y no me voy y sigo amándolos y sigo, este, ¿qué? Viviéndolos, viviéndolos. Es que no, no todos los días estás en un palacio como este, sí, y yo llevo, pues, 63 años viviendo en puro espacio. Yo no creo que lleve 60 y tantos, lleva más, lleva muchos más años, muchos más años en el, hágale más para atrás porque todavía no salimos del cuadro, todavía no termina y seguimos, sigue mucho más, sigue mucho más tiempo, conozcan su trabajo, conózcanlo, vénganlo, disfrútenlo ahorita que está vivo y luego que se nos va, vaya, ¿no? Todos, todos vamos a ir para allá, para el Mixtlán, pero ahorita, como bien lo dice, cuando sales a un museo, cuando inclusive sales a la calle a caminar, como lo decía en el capítulo 1, conoces, aprendes y siempre suma algo a tu vida, platicar con un personaje que tiene tanta experiencia siempre va a sumar a tu vida, así es que, ven, conozcan, ahorita ya conocimos una parte, pero, Manuel Oropesa, un camiños, besitos, bye. ¡Gracias!